Música 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 Y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Es que la gente no es a muerte, ya que se cree que yo soy bobo, porque soy un jibarito. Y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Yo soy un jíbaro agusa, y a mí no me mete lo mismo. Y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Yo soy un jíbaro agusa, y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Yo soy un jíbaro agusa, y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Yo soy un jíbaro agusa, y que de arena delante, que cuente con tu amigo. Échelo, 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 échelo todo en vacío Y que en la oreja delante, que cuente con una vida ¡Qué bueno, marido! ¡Échelo! ¡Has ido un pollo con los calles! ¡Pedón!